bueno mis amigos de mi canal hazlo tú mismo nuevamente por acá haciéndoles un videíto aquí tenemos una alcancía que les hice con meros palitos de paleta entonces esta alcancía la hice doble de ahí en esa alcancía podemos echar lo que son billetes y monedas entonces de antemano pues yo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y le den me gusta a mis vídeos ahí van a poder encontrar muchas ideas de cosas que pueden hacer en su casa con palitos de paleta y diferentes materiales que encontramos en nuestra casa y lo más interesante es que el vídeo se lo trata de hacer de una forma que ustedes lo pueden hacer paso a paso me han dicho que les gusta que lo hagan así para ustedes poderlos también realizar porque a veces se omiten cosas entonces trato de hacerlo lo mejor que se puede así que vamos a mirar cómo funciona esta alcancía tenemos dos lados para echarle lo que queremos ahorrar monedas por ésta y en esta vamos a echar solamente billetes ahí tenemos las ranuras para echarlos listo mi amigo entonces vamos a hacerla listo mi amigo 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 listo mi amigo